Acá están cada vez más preocupados por lo que ya llaman la Bidenflación. Hacen ese juego de palabras los opositores y los que están viendo a la inflación como el principal problema de los Estados Unidos. De hecho hay una encuesta de Ipsos que se publicó ayer por la noche que habla que es la principal preocupación del ciudadano estadounidense promedio en un 52% de los encuestados, de los 2.000 encuestados, es una encuesta nacional, lo puso como primera preocupación. Recién después viene la grieta, la polarización política e ideológica y también los tiroteos masivos como aquel del que estuvimos hablando ayer y que hizo viajar hoy al presidente Joe Biden a prestarle sus condolencias a Buffalo, a New York y a dar un mensaje fuerte contra el supremacismo blanco. Pero la inflación es lo que tiene justamente muy preocupada a la Fed, a la Reserva Federal, porque lo que se está evaluando es qué se va a hacer con el tipo de interés el mes que viene, en junio. Se hablaba de que iba a volver a subir medio punto, que fue la suba más fuerte que tuvo en mucho tiempo este mes que pasó en abril, pero están también los temores de que este nuevo aumento fuerte del tipo de interés haga que cada vez haya más pronósticos de recesión. Yo te traigo un dato fresquito de un entorno que conozco bastante, que es el de las grandes corporaciones acá en los Estados Unidos y hace un rato nada más se dieron a conocer los resultados de Walmart, el gigante de los supermercados, el supermercado más grande del mundo. Bueno, por primera vez en muchos años dio un resultado negativo en cuanto a recorte de beneficios. Cayeron las acciones 7% de Walmart hoy y esto pasó por qué? Porque al principio se reducía la cantidad de mercadería que compraban los minoristas, la gente, los consumidores, pero como aumentaban los precios, los beneficios se mantenían. Ahora se empieza a traducir en recorte de ganancias la inflación. Eso sí que realmente no tiene precedentes en los últimos años acá en los Estados Unidos. Y ya empiezan a florecer las críticas, ¿no? También, no solamente contra la administración Biden, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se peleó muy fuertemente acusándolo a Biden de generar inflación por la cantidad de subsidios enormes que dio durante la pandemia y también ahora, donde muchos estados se siguen recortando los impuestos, ¿no? O sea, se sigue subsidiando también a la gente y, bueno, esto produjo una gran ira dentro del gobierno, pero también otros empresarios fueron criticando la política económica de Biden. Pero a la Fed, un titular anterior, vos recordarás a Ben Bernanke, que fue jefe del actual presidente de la Reserva Federal, del director de la Reserva Federal, ¿sabés qué criticó? Criticó el gradualismo de la Reserva Federal. Dijo que este interés que está subiendo ahora lo tendría que haber empezado a subir a mediados del año pasado, cuando ya había indicios de inflación. Y que ahora, porque todos estamos hablando de que bajó acá la inflación, ¿no? Que pasó de un 8.5% interanual en marzo a un 8.3% interanual en abril. Bueno, el tema de la inflación núcleo, que no bajó, que al contrario, se duplicó y que habla de que hay una presión inflacionaria que va a seguir haciendo subir los precios en lo que queda del año.